En este primer video les vamos a explicar cómo y dónde ustedes pueden realizar la reserva para presentar su prueba remota de inglés. A su correo electrónico va a ser enviado un link que los va a redireccionar a la plataforma oficial. Es importante tener en cuenta que deben tener activo su pasaporte virtual para poder continuar con el proceso. Asimismo, se les indicará por medio de correo electrónico las fechas disponibles para presentar el examen. El proceso es el siguiente. Seleccionamos el día y la hora que se ajusta a nuestra agenda. Vamos a ingresar nuestro pasaporte virtual y nuestra contraseña y vamos a dar clic en continuar. En este paso vamos a escribir nuestro nombre. Acá vamos a ver reflejado un resumen del día y la hora seleccionada y guardamos y vamos a ver reflejada inmediatamente la reserva con nuestro nombre. No olvidemos que no se pueden borrar las reservas y no se puede realizar una doble reserva. Posterior a este paso vamos a recibir la confirmación de la reserva a nuestro correo electrónico. Esperamos que este tutorial sea de gran ayuda para entender el proceso. Que estén muy bien.